Un nuevo estilo en grabación, Music World Un nuevo estilo en grabación, Music World Las nenas se ven mejor, Y caminan con estilo Un zapato, que tacón, Nos sobra o boca nos incita, Nos arranca mi suspiro Un zapato, que tacón, Se mueve, Como programadas para bloquebear Un zapato, que tacón, Se mueve, Y sus movimientos nos hacen babiar Mira nada más, lo que viene ahí, Es una chulada, que un zapato,ığım Mira nada más, yo sería feliz Si ella me aceptara, le daría todo de mí Music World Music World Las nenas se ven mejor, que con zapato de piso Un zapato de tacón, de mala patorría, cuando se pone un vestido Un zapato de tacón, las nenas se ven mejor, y caminan con estilo Un zapato de tacón, nos provoca, nos incita, nos arranca mi suspiro Un zapato de tacón se mueve, como programadas para tu genial Un zapato de tacón se mueve, y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más, lo que viene ahí, es una chulada con zapato de tacón Mira nada más, yo sería feliz, si ella me aceptara, le daría todo de mí Pero que rico bailas, y que tacones No, 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 ni, no, no, no